¡Suscríbete! 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 La estás viendo en HD, ¿no, cabrón? ¿Qué? La estás viendo en HD, ¿no? Se ve hasta los moquillos. ¡Qué loco! ¡Me quedé ciego! Dice que alumbre a la esquina. ¡Cuidado, que pollo tiene! ¡No! ¡Eh! ¡Abriros, chavales! ¡Venga, se ha preguntado! ¡A uno! ¡Me callen! ¿Cuántos cabres? ¡Un euro y una pese! ¡Es a uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Silencio, chavales! ¡Ya, ya, ya! ¡Tres, dos, uno! Las réplicas te las han regalado Aunque esté claro que hace tiempo contigo he acabado Estáis cometiendo un error jurado Le estáis poniendo un yogurín de mierda a un gordo Que todavía no ha merendado ¡Sí! ¡Ya no ha merendado! ¡Yo lo sé! ¡No te quieres abandonar y no te ha ido los regalos! Los Reyes Hermano Tú eres del Barça, eres carga o te uso como un muelle Hablar de los Reyes En la improvisación Yo soy como Omar, pero en rap y con el don Te lo digo en los Reyes Porque el coño de tu madre y de tu hermana El 6 de marzo es mi crocon En mi crocon estoy crocenizado En una nave, primo, estoy congelado Tú no cabes en cualquier sitio Porque estás gordo, hermano, y eres demasiado pesado Mira, te lo digo Y ahora mismo se reparte El estilo que vengo para ya matarte No me hables de alienígena Porque tengo un chal en la luna y pa' los domingos Uno en Marte Arte tengo cuando traigo el estandarte Y parte la base Traigo el de fase con clase Tú cállate, primo, te meto con el taso Tiempo, ruido, chavales Jurado, 3, 2, 1 Se la lleva Edu L.3 Ruido para el chaval